El Master murió, pero resucitó La muerte venció, y la vuelta coronó El Master del cielo bajó y milagros elizó A Lázaro de la muerte resucitó Una vida como él, es que no hay otro ser Que se pueda parecer, porque solo él Lo puede hacer, él puede vencer Puede cambiar y transformar todo tu ser Jesucristo, él es el rey Rey de reyes, Jesús de Nazaret El Master murió, pero resucitó Pero resucitó La muerte venció, y la vuelta coronó Y lo que sorprendió, es que en el suelo no se quedó Al tercer día, él resucitó Nadie lo paró, él se levantó Pensaron que él perdió, eso es lo que se pensó Pero la hoja se volvió El Hijo descendió Vida eterna me regaló Gracias por tu sacrificio El Master murió, pero resucitó Pero resucitó La muerte venció La vuelta coronó Y la vuelta coronó El Master murió Pero resucitó Él resucitó La muerte venció Y la vuelta coronó La vuelta coronó El Construcción El Master murió El Master murió Él resucitó Si no es el contrario El Master murió il tercio El 이 최고 Lord Lord